Este es un videojuego para perros o gatos. Utilice su teléfono, tableta o televisor, pero tenga cuidado con la pantalla. Muestre a su mascota este vídeo, puede jugar con él o simplemente encender el juego y seguir con sus asuntos. Si a su mascota no le gusta, elija nuestros otros vídeos para gatos o perros, en los consejos aquí. Me gusta, escribe comentarios, suscríbete a nuestro canal, presiona el timbre, para no perderte nuevos juegos para perros y gatos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si a tu mascota le gustó el juego suscríbete. Escribe un comentario debajo de este vídeo. Haz clic en me gusta y toca la campana para no perderte nuestros nuevos vídeos para gatos. Pase al siguiente vídeo más rápido.